En ocasiones solo hace falta un pequeño detalle para hacer feliz a alguien. Un objetivo que ha conseguido CLECE, la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio en la capital, en colaboración con el Ayuntamiento, gracias a la puesta en marcha de la iniciativa El Árbol de los Deseos. Más de 1.400 usuarios, entre personas mayores y dependientes, han participado en este proyecto en el que cada uno de ellos ha tenido que plasmar qué deseo le gustaría hacer realidad. Premiar vuestra experiencia, premiar vuestras ganas diarias de superación, tanto a las personas mayores como a las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad. Han sido muchísimas las tarjetas que se han recogido en esta original iniciativa, muchos los sueños plasmados. Que sigáis soñando, que tengáis anhelos, que tengáis ilusiones, desde luego para nosotros siempre será un placer y un honor poder contribuir, aunque sea de manera humilde, a que todos vuestros sueños se hagan realidad. Lo mejor de todo es que los deseos han sido de los más sencillos, entre ellos el de Daniel, que podría hacer un viaje en barco acompañado de su familia, o el de Esperanza, que quiere pasear por Roquetas y comer en un buen restaurante. Porque todo lo que está relacionado con la naturaleza, vamos, para mí algo grandísimo, y por eso quería que por lo menos mi niño, y yo también, porque tengo ese deseo, ver por lo menos la fauna marina. Y veo que efectivamente hoy la sorpresa está ya, que se me cumple. Entonces, estoy muy feliz, bueno. ¿Y por qué que tenía ese... No, porque yo me dio aquello, porque me dio aquello por destino. Digo, que me llevan por ahí, me den una vuelta, y la niña. Pero después me puse tan mala que gané. Bueno, pero yo la veo a usted muy bien ahora. Ahora estoy mejor que ella, sí. Pero todavía, todavía no estoy muy bien del todo. ¿Y con su hija Mercedes, que va con el peato, sí? Ella va... Es mi sombra. Es su vida. Es mi sombra ella. No puede vivir una sin la otra. A donde voy yo va ella. Pequeños sueños que hoy se han hecho realidad, y que sin duda harán muy felices a estas personas.